Bienvenidas a Muznari, en el día de hoy les traigo esta deliciosa receta, son pancakes o panquecas de banana o guineo como les decimos aquí en Puerto Rico, espero que les llame la atención y que se queden a ver el video. Las recetas que vamos a necesitar son, en Puerto Rico esto lo llamamos guineo, en otros parques le llaman banana, tiene que estar bien maduro. Un poco de agua, por si acaso, azúcar, un poco de canela, esto es opcional, vainilla, la mezcla para pancakes, esta es la que ya viene lista, que solamente se le añade agua, el proceso sería el siguiente, vamos a coger la banana, la vamos a pelar, la vamos a poner en un envase y con un tenedor la vamos a empezar a majar. Si tienen un procesador o algo lo pueden hacer ahí también. Ya cuando lo tengan en este punto, ven que queda bien, queda como un puré, entonces le van a añadir los demás ingredientes. Yo le voy a echar media cucharadita de vainilla, toquecito de canela. Una banana les va a rendir para dos tazas de harina, eso todo depende, si quieren que le sepan muy fuerte, pues le van a echar menos harina, si quieren que le sepan menos fuerte, entonces le van a echar un poco más de harina a la mezcla, todo depende de lo que, para las personas que se haga y el sabor que se quiera conseguir. Un poco de azúcar, cuando me refiero un poco, yo le estoy añadiendo como aproximadamente un tercio taza, un tercio taza de azúcar. Le voy a añadir una taza de harina de panqué. Esta no la he tamizado porque ya tal como viene, está ideal. A este punto le voy a añadir un cuarto taza de agua. Ustedes le van añadiendo el agua, poco a poco, depende de pues la consistencia que les vaya cogiendo. Otro cuarto taza de agua. Así nos queda la mezcla. Ven que tiene una consistencia no muy espesa, pero tampoco demasiado aguada, porque si los hacemos muy aguados, pues cuando los vayamos a cocinar, no van a quedar muy bien. Ya que tenemos esta parte, pues vamos ahora a preparar el sartén. Un poquito de mantequilla, voy a derretirlo en el sartén. Se hace a una temperatura media, porque si se hace en un fuego muy alto, se va a cocinar por fuera y por dentro va a quedar cruz. Y si se hace en un fuego muy bajito, pues se va a tardar demasiado en cocinarse y no se le da. Voy a coger un cucharón sopero y voy a coger de la mezcla. Y con esto yo voy a hacer dos. Si los quieren con alguna forma en específico, pues cogen un molde y lo ponen dentro. Tiene que ser un molde hueco. Y lo ponen dentro del sartén y le ponen la mezcla dentro. Y cuando ya esté de voltear, lo pueden quitar. Y lo ponen dentro del sartén y lo ponen dentro. Y lo ponen dentro del sartén y lo ponen dentro del sartén y lo ponen dentro del sartén. Quedan, lo decoré con una banana cortada en rodelita. Pero ustedes lo pueden acompañar con cualquier otra fruta o ni siquiera se la tienen que poner. Pueden poner alguna carne por el lado, sabría muy bien. Espero que les haya gustado, que le den like, que se suscriban a este canal, que pasen por Rescatando Almas, que lo intenten en su hogar y nos veremos en un próximo video. Bye.